Acompañados de la fe a la Virgen del Cisne y el cariño de la familia, Roberto Vázquez invitó a sus dos hijos, Mauro Alejandro de 9 y Diego Enrique de 16 años, a cumplir con la promesa de entregar sus energías a la Virgen y caminar 60 kilómetros desde su cantón portobero en la provincia de Loro hasta la Basílica de la Choronita. O sea, mi hijo yo lo traigo de los tres meses acá a la romería, a la Virgen del Cisne, o sea, caminando. Y, o sea, todos los años es el trayecto para nosotros. Sus ropas llenas de polvo, sus ojos un tanto perdidos por el cansancio, recobraron vida cuando vieron a pocos metros la torre de la iglesia. Se dirige por las escaleras de ingreso, observa las reliquias que se expenden y sacándose su gorra, ingresa a la casa de la Choronita. Una forma de elogiar y prepararse para observar el rostro de la Virgen del Cisne es encender velas, una por cada acompañante y pedido que trae consigo. Pese al cansancio del más pequeño de la familia, Mauro Alejandro, que se arrulla en su cuerpo, los tres caminantes observan fijamente la imagen y participan de la Eucaristía. Mientras esto transcurre, devotos se apuestan en los exteriores de la sacristía, buscan confesarse. Entre ellos Héctor Daniel Román Aguilar, de 70 años de edad. Veníamos a Mula, salíamos de la casa a las 4 de la mañana, estábamos aquí a las 11 de la mañana a Mula, montaba Mula. Y nos quedábamos aquí, al otro día de vuelta regresábamos en Mula mismo. Pero después, como llevo la facilidad del carro, entonces veníamos en carro. Roberto caminará el próximo año con el mismo optimismo como lo hacen millones de devotos de la Virgen del Cisne, para quienes no hay imposibles en la vida. Luego de haber cumplido con la promesa don Roberto Vázquez a la imagen de la Virgen del Cisne, de caminar durante dos días desde la ciudad natal de Portobelo hasta la Basílica del Cisne. Junto a nosotros degusta de una horchata y empanada. También observa una danza de los hermanos cuencanos que han venido a homenajear a la imagen de la Virgen del Cisne. De aquí pernoctará dos noches en la parroquia del Cisne, antes de regresar a su ciudad natal como es Portobelo. Con imágenes de Richard Bustamante, para El Ciudadano TV, Leticia Cueva, Loja Habla.